Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Recetas con Sabor a México. A continuación les traemos una receta muy sabrosa de un arroz blanco con vegetales. Tal vez nunca lo ha preparado así, es muy fácil y rápido de preparar. Acompáñenme. Vamos a empezar a picar las verduras que vamos a ocupar en este arroz. Vamos a empezar con el ajo. Vamos a picar este chilito, bien picadito, que no esté tan gruesa los pedacitos, chiquititos, para que le den más sabor al arroz. Le vamos a poner una cucharada y media de mantequilla. Y después, ya después que caliente, después que esté calientito le vamos a poner un poco de aceite cuando ya esté friéndose un poco el arroz. Este arroz no va frito, va un poquito sofrito, como quien dice. Aquí ya tengo una taza, pasadito, pasadito de una taza de arroz. Ya lo lavé. Como ve, la cucharada y media de mantequilla que le puse ya lo absorbió el arroz. Le voy a poner un poquito de aceite, nada más como una cucharadita, para que se ayude a freír un poco. No lo vamos a freír a tal grado de que esté quemadito, no. Sino a freírlo un poco, nada más que agarre textura, para ponerle la cebolla y lo que va a llevar, el ajo. Ahora, a continuación, le vamos a poner la cebolla, que fue un cuartito de cebolla. Le vamos a mover un poco, porque se cocen casi igual. Ahí está. Aquí van los cuatro ajitos, que es lo que más sabor le da a este arroz. Los ajos y la cebolla. Le vamos a agregar el chilito pimiento. Este chile de pimiento es para que le den más sabor. Un arroz blanco, bien sabroso, con sus sabores de vegetales. Bien rico, mire este arrocito, usted lo puede acompañar con una chuleta de puerco, con una pechuga de pollo empanizada, con bistec, con lo que usted quiera lo puede acompañar. Es lo que nosotros vamos a comer ahora, un arroz, con un huevo estrellado y con frijolitos, tal vez. Ahora le voy a poner los dos tazas de agua. Miren qué color está agarrando este arroz tan sabroso. La mantequilla le da un sabor y el aceite, bien rico. Le vamos a poner un puño de sazonador de pollo. Ya que hierva bien, entonces ya le ponemos las verduras y lo tapamos para que se cocine el arroz. Y esto es fácil, bien fácil. Ahora me dio por cocinar en esta parrilla que me la regaló un suscriptor. Y pues hay que darle uso a lo que nos regalan, ¿verdad? Miren qué bonita. Ahora, a continuación le vamos a poner esta lata de verduras mixtas o vegetales. Vamos con el elote. Y los chicharos se los voy a poner, estos chicharos son frescos. Se los voy a poner ya cuando ya esté terminándose de hacer el arroz para que no se desbaraten porque el chicharo es muy rápido. Miren nada más, miren qué arroz. Es blanco, eh, pero el chilito este colorado que le puse de, de, ¿cómo se llama? Pimiento. Pues ese le va a ayudar a que sepa más sabroso todavía. Ahorita lo vamos a tapar para que se cocine bien rápido y sabroso. Miren qué rico me está quedando este arroz, bien sabroso. Ahorita ya le vamos a poner el, este, los chícharos. Estos chícharos son fresquecitos, miren, vean. Una tacita de chicharitos, ya que ya está terminándose de cocinar el arroz, de cocerse. Le puse los chícharos para que se terminen de cocer aquí ricos. Miren qué arroz tan rico y tan sabroso preparamos hoy. Miren, es fácil y rápido de preparar. Miren qué rico nos quedó, miren. Sabroso. Pues este arroz lo vamos a acompañar nosotros con un huevito estrellado, con frijoles y también este. Recuerden que estamos en Facebook y no se les olvide suscribirse y dejar su like. Hasta luego.